Pero vamos a preguntar a nuestro entrevistado, al diputado Pablo Torello, a quien ya tenemos en línea. Pablo, María Eugenia, saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. María Eugenia, gracias por llamar. Por favor. Yo dije, o se cortó o me quedé sorda. Perdón, suerte que se había cortado, porque si no estoy en problemas. Diputado, primera pregunta. ¿Usted va a votar por mi ley o por masa? ¿O se queda en el molde? No, voto por mi ley. Vota por mi ley. Ok. Segunda pregunta. Segunda pregunta y no se me venga la yugular. ¿Macri está haciendo campaña por masa? Y la pregunta la pensé, porque hace algo... Desarrollo. Desarrollo. ¿De la teoría? ¿Por qué le voy a saltar a la yugular? Fundamente. No, bueno, pero a ver, el otro día dijo Macri en medios acá nacionales, dijo, bueno, la verdad que masa robó y mi ley no robó. Masa miente y mi ley no miente. O nunca tuvo la oportunidad porque nunca gobernó. Tampoco dijo que era un santo de su devoción, sino que no tuvo la oportunidad de robar y dejar. Es decir, como que dejó la puerta abierta que en una de esas te afana, pero todavía como no gobernó, no afanó. Y ahora acaba de decir hace un par de horas en un foro internacional, más o menos lo mismo, hablando muy mal de masa, cosa que a mí me parece que a nivel internacional uno no debe hablar mal del país, pero es una opinión muy personal. Y también insiste en que hay que votar a mi ley cuando hay algunos que dicen que mi ley está bastante descontrolado en sus emociones. Por ejemplo, Margarita Stolbizer, que me viene ahora a la mente. Opinión, por favor. Opinión. Bueno, tendrá mi opinión. No me caracterizó nunca por callarme. Bien, me encanta. Así que, bueno, todos sabemos lo que es masa, punto uno, y no es una defensa de Mauricio Macri. Es una persona que ha dicho, ha hablado pestes, ha dicho que no iba a ver nunca con la cámpora, que se terminó, lo prometió 50 veces, y ahí está. Entonces, si hay alguien que tiene algún problema psiquiátrico, yo diría que no es mi ley. Yo diría que la otra persona es lo que... Hola, hola. El que dice... Hola, ¿me escuchás? Sí, ahí sí. No, si se está moviendo, discúlpeme, pero le pido que se quede paradito. Estoy quietito mirando para afuera. Me encantó. Así que, sí, yo también. No me muevo. Siga, lo escucho. Perdón. No, yo lo que digo es que si hay alguien que está alterado, no es justamente mi ley. Mi ley puede tener algunas exabruptos y qué sé yo, pero no ha demostrado nada más que, por ahí, ser un tipo muy particular. En eso yo lo reconozco. Yo estoy junto por el cambio, en el club particularmente. Yo no voté por mi ley. Voy a votar mi ley porque creo que es algo del cambio. Yo creo que Massa es más de lo mismo. Llena la lista de camporistas, de lo cual él dijo que nunca es la vida y nunca más. Es una etapa terminada. Le puedo mandar toneladas de videos de Massa diciendo una cosa y haciendo otra. Por lo tanto, que uno hable mal de Massa. Yo describo lo que es Massa. Yo no digo nada malo. No, de hecho, Massa había dicho que iba a meter en cara a todos los ñoquis de la cámpora y, bueno, ahora es candidato de parte de la cámpora, que lo apoya, obviamente. Y además no va a poder gobernar. Es muy simple. Todas las listas de diputados y de senadores están llenas de camporistas, o sea que no sé qué va a hacer. Entonces, la realidad es que a mí Massa me tiene muy sin cuidado. Massa es una persona no confiable, es una persona que no tiene palabras, es una persona que ya lo ha demostrado, lo sabe todo el mundo, pero no estoy atacándolo. Estoy describiendo lo que ha hecho Massa toda su vida. Ahora, pregunto. Sí, perdón. Con Macri, cuando uno dice que no es una persona confiable. De hecho, arregló algo con el fondo, después no le cumplió. O sea, ya nosotros no es que hablemos mal y que rompamos la Argentina. A la Argentina la rompen estos tipos de personajes. Pero es mi visión. No, obvio, más bien. Y me encanta porque además me gusta también el debate de ideas o inclusive que yo haga preguntas, digamos, pinchándolo entre comillas. No quiere decir que esté de acuerdo o desacuerdo con ustedes. Me gusta, digamos, llevar un poquito también a repensar todo lo que está ocurriendo en el país, que digamos, es bastante loco lo que nos ocurre a los argentinos en los últimos tiempos. Uf, dígame a mí que yo creo que nos gusta, a los argentinos no nos gusta ir por el camino de la normalidad. Nah, ¿para qué? Por eso en el fondo salimos terceros nosotros. Nos pusieron a ese lugar, lo cual lo acepto porque es lo que quiere la gente. Pero bueno, ahora nos han metido en un brete entre elegir una persona que sabemos que no va a cumplir nada de todo lo que dice, que está faltando a las leyes, porque está haciendo campaña como presidente y haciéndose el ministro. Mire, ahí tiene el mejor ejemplo. Él dijo que no podía ser, no puede ser ministro de Economía y candidato a presidente a la vez. Lo dijo él. Sí, muy, muy al presidente. Es una vergüenza que lo voten también. Ahora, por el otro lado, si bien Milley nunca gobernó, solo tuvo una diputación que todavía obviamente desempeña, le dijo asesina Montenor a poner bombas a Patricia Bullrich. Y le pidió perdón como si yo le dijera, no sé, a una amiga mía, eso es una tarada, perdón, no, se me fue la mano. Le dijo, es más, Patricia Bullrich es una denuncia penal porque fue muy seria la acusación. Entonces, pregunto, ¿cómo confía en la palabra de Milley? Que después le dice, me equivoqué, cuando te dije asesina Montenera pone bombas en una jardina de infantes. Y cómo queda también Patricia Bullrich. El otro día lo escuchaba a Kovadrov, que es un hombre que iba a ser un ministro, digamos, a Donoren de Patricia Bullrich, es un hombre muy respetado, y dijo, si Bullrich se presenta en una plataforma con 10 puntos, que fue lo que le mandó inclusive por Twitter al propio Milley, y Milley no toma ni uno, ¿esto es perdón o sumisión? Esto lo cito a Kovadrov, esa fue de él. Yo lo que le puedo decir es que a mí Milley no es santo de mi devoción. Yo, obviamente, lo voy a votar a Milley por un tema de que lo otro es más de lo mismo y nos va a llevar a muchísima más pobreza. La verdad que ha sido un desastre este gobierno de más a Cristina y Alberto, que Alberto ya se ha retirado, Cristina está replegada, pero en parte no creamos que Cristina desaparición y está derrotada ni mucho menos. Tiene todas las listas llenas de todos, tienen prácticamente el Senado recuperado. O sea, hay una serie de cosas que es, para mí, muy malo para la Argentina. Le cuento, perdón, entre paréntesis, diputado, no sé si se enteró, pero hoy apareció otra vez la jueza, o la ex jueza en realidad, la doctora Figueroa, que quiere volver al Consejo de la Magistratura, quiere volver a la Cámara, y además que le garpen los últimos dos meses que no estuvo trabajando. Se lo digo medio bestia a propósito, perdón. No, pero está bien, a mí me gusta así, porque yo soy medio bestia también, la verdad que a mí me parece, bueno, pero eso es parte de la falta de institucionalidad de la Argentina, de lo que ha sido la destrucción de la institucionalidad con el kirchnerismo, que está haciendo el juicio político a la Corte, la verdad que no hay mucho para hablar de esto, porque ya por lo menos creo que es tan obvio y tan grosero lo que hacen, y que en el fondo vamos a un camino de destrucción de las instituciones. Por eso yo voy a votar por Millet, porque creo que hay una oportunidad en ese sentido de hacer algo distinto. Obviamente, repito, no lo voté, soy junto por el cambio, soy del PRO, me hubiera encantado que hubiera ido Pato Bullrich al balotaje, y a Millet, y menos más allá. Para lograr un cambio en la Argentina, si nosotros no logramos un cambio en la Argentina no vamos a ir a ningún lado, porque más de lo mismo, de 20 años de kirchnerismo, que arrancaron con 3% de inflación, superávit fiscal, superávit comercial, superávit energético, una condición mundial muy buena, la gente dispuesta a realmente hacer las cosas con bajo gasto público, y hoy estamos como estamos, y que me van a decir que es la culpa de Macri, no, no jodamos. No, más bien que no. La culpa es del kirchnerismo, y de Massa, y de toda esa banda que nos ha gobernado durante 4 años, durante 4 periodos, y quieren seguir gobernándonos, y parecería como que nosotros nos empecinamos en que pase eso. Ahora, diputado, mire usted qué olfato que tiene acá inclusive la justicia, un poco como para ver lo que es el mosaico de la Argentina. Usted recién hablaba de la posibilidad cierta, que está obviamente en el Congreso, de un juicio político a la Corte, que estaría como un poquito congelado, porque recordemos que la semana pasada el propio presidente de la Corte Suprema, el doctor Rosencrat dijo que sería un hombre de muy buen diálogo y hombre de Estado institucional, Sergio Massa. ¿Lo escuchó? Bueno, sí, sí, yo acá en la Argentina, yo tengo 64 años, yo he escuchado de todo. Y bueno, esta es una más. Yo sigo escuchando de todo, y bueno, sí, pero... A ver... Acá el que no se acomoda se atornilla, ¿eh? Perdón. Sí, bueno, yo creo que eso es parte de la falta de... Justamente de la falta de institucionalidad, yo creo que al contrario, que Sergio Massa no es nada lo que dice Rosencrat, y eso que Rosencrat tiene más... Yo tengo más de los miembros de la Corte con el que más afinidad yo pude llegar a tener. Sin conocerlo, yo no lo conozco ni nada por el estilo, es justamente Rosencrat, que me parece que es una persona bastante independiente en su pensamiento y de los menos políticos, si quiere. Pero la realidad es que Massa no me parece nada una persona institucional. Y no le sorprende, entonces, esta declaración tan directa, además muy directa de un presidente de Corte. Bueno, lo que pasa es que nadie... Es como los gobernadores. Ninguno dice nada. Tienen que esperar a ver quién gane y después hablarán. Todo el mundo se acomoda en la vida. Y bueno, y estas cosas tampoco es cuestión de salir a conocer a nadie ni de lo que pasa nada. Si uno piensa, por ejemplo, cuando Rosati... Me acuerdo perfecto, yo estaba presente ahí, en una reunión de la AMCHAM, dijo que la autorización, lo dijo entre líneas, que la autorización era anticonstitucional. Y bueno, pero él se jugó por algo, contra alguien que hoy puede ser presidente también. Ahora, si lo dijo pensando que no sabía, porque en ese momento todos pensábamos que mi ley no pasaba de 15 en 17 puntos. Bueno, hoy mi ley está en el balotar y está con posibilidades de ser presidente. Pocas medianas, pero está. Entonces, yo creo que sí, que todo el mundo se acomoda en todos lados, menos en lugares que tienen, no sé, doscientos y pico de años de democracia, como es Estados Unidos, que la Corte Suprema se la juega, se la juega, y tiene peso institucional por sí mismo. Acá todos sabemos lo que hemos tenido la Corte de Mene, la agrandamos, la achicamos, hay un proyecto de ley en Senado para agrandarlo a 25 miembros. Pero no somos muy serios, la verdad, sinceramente, no somos serios. Tenemos 40 años, los últimos 40 años seguiditos de democracia. Yo espero que no llegara a 200 años de democracia con estos mismos problemas, porque la Constitución es muy clara y habla de la independencia de los poderes. Con lo cual, cumpliendo básicamente la Constitución, estaríamos, perdón, bastante bien. No es tan terrible. Pero el problema es que no la queremos... O sea, yo desde que está el kirchnerismo con poder, no los primeros años porque estaban generando el poder, pero desde que está el kirchnerismo, lo único que he visto son embates contra la Corte, embates contra la prensa, embates contra los poderes del Estado, para ver si pueden cambiar y poner todo. A ver, del oficialismo, hay gente que dice que tenemos que elegir los jueces por voto y que tienen que ser jueces militantes y estamos todos locos. No, no, no. Pero entonces no me vengan a hablar de que el kirchnerismo o Massa o Alberto Fernández o Cristina son institucionales. No son institucionales, quieren tener todos los poderes y que son autocracia. Quieren un estilo Putin. Lo han dicho y que lo admiran. Ha ido nuestro actual presidente desaparecido en acción. Sí, está buscado. Ha ido a abrirle la puerta, que sea la puerta de entrada latinoamérica. Sí, a la semana estaba invadiendo Ucrania. O sea, perdón. Ah, un timing, además, Alberto. Es un gobierno impresionante. Ah, un timing impresionante lo de Alberto Fernández. Gerardo Morales supo sacarse muchísimas fotos y tener mucho de drogo con Mauricio Macri y entre otros de Juntos por el Cambio. De hecho, todavía se supone que forma Juntos por el Cambio. Y dijo que va a ser un blog. Todos formamos Juntos por el Cambio. No, a ver, ¿por qué digo esto? Porque dijo... Ay, ya se me va otra vez a la chocada. Porque dijo, voy a hacer lo imposible porque pierda mi ley. ¿En serio sigue Juntos por el Cambio? ¿O ya quedó como un sello y se van a tener que disolver? ¿Y va a quedar el pro por un lado? ¿Radicales? No, veremos, veremos, veremos. Porque, a ver, hay una pelea a nivel, digamos, cabezas. Y acá abajo, por ejemplo, hoy yo estuve hablando con algunos de los más bienes y diciendo, nosotros somos oposición. Acordémonos que Gerardo Morales toda su vida fue amigo de Massa y un huele guay chubo, todo en contra de estar con nosotros a hacer el frente, quería ir con Massa, siempre lo hizo, su vicegobernador es de Massa. Siempre fue en la cita, o sea, tampoco me sorprende a mí lo de Morales. ¿Cuál fue el candidato del frente de ustedes con la reta en la interna? Bueno, pero a ver, está claro que la reta tampoco estaba a favor de Patricia Bullrich y que él siempre quiso hacer un frente probablemente con Massa y con un montón de gente más. Con Schiaretti. Estamos de acuerdo y dentro del... No, sí, lo de Schiaretti fue más oportunismo, me pareció ahí, para la interna misma. No, 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 no había propuesto nunca antes y una semana antes estábamos con nuestros candidatos y él iba a ir a apoyar, iba a meter en el frente al que nos estaba haciendo. Sí. O sea, no tenía sentido, me parece que fue una puta pelón. De la misma manera, a ver, convengamos una cosa, Pablo, convengamos que cuando ganó las PASO Milley con una abrumadora mayoría que nadie esperaba, el llamado de felicitación de Mauricio estuvo de más. Fue una mojada de oreja a Patricia Bullrich, me parece a mí. No coincide. Puede ser errores, yo creo que... Pero fue o no fue un error, puede ser, fue o no fue. No, no creo que sea un error. Yo saludo a todo el mundo cuando gana, gana al mío, al tuyo, al otro. Yo lo saludo, a mí me parece que tiene que ver con un tema de educación. Que haya tenido una intención ahí atrás, y bueno, cada uno lo valorará. La realidad es que yo no estuve muy contento con eso tampoco. A mí me parece que hay cosas a veces que no hay que decir. Y si no, hay que aclarar primero, che, qué bueno que salimos a un punto, hicimos una decisión así. Dejar las cosas claras y después saludar al otro, bueno, me parece bien. Felicita a la propia primero, después bueno, si querés. Siempre caen sobre eso. Sí, sí, sí. A ver, yo estoy de acuerdo en eso, que hay que felicitar a la propia primero. Claro. Yo creo que si me dicen si estoy feliz o no estoy feliz, yo creo que no. Ok. Pero tampoco le voy a dar una importancia brutal. Yo tengo mis convicciones y si lo saludo no lo saluda. Y bueno, voy a decir, por lo menos es educado. Pero dentro de sus convicciones va a tener que votar a alguien que no es santo de su devoción, como me dijo recién. No, bueno, pero porque es lo que representa el cambio. Yo lamento que sea mi ley, lo vuelvo a repetir. Yo creo que la Argentina se perdió la oportunidad de tener un poquito más de tranquilidad, un poquito más de estructura, un poquito más de posibilidad de salir de esta decadencia brutal en la que estamos metidos en Argentina, que es absolutamente de loco. Yo todavía no lo puedo entender. No puedo entender que haya habido una opción. Está bien, a lo mejor no hicimos la mejor campaña, hacemos mea culpa y qué sé yo, pero la campaña de mi ley tampoco fue para que daba balcones. Era motosierra, casta, esto, lo otro y qué sé yo, propuestas ninguna. Y pero sigue con lo mismo. Y no sabemos quiénes son sus candidatos. Bueno, está bien, pero este es un país de locos. Oye, bueno, pero sí. Este es un país de locos. 150% de inflación, dólar a mil, 3 millones más de pobre de que subió. Todo es un desastre. Cada vez hay menos endeudamiento hasta la pera. Mentiras por donde quiera, etcétera. Esto saca 36 puntos. El otro con la casta y la motosierra, no sé cuál, saca 30. Y lo que yo creo, y lo sí, lo digo en serio, es un frente que tenía 10 gobernadores, que tenía volumen en el Congreso, que estaba bien plantado, y qué sé yo, salió el tercero. Bueno, si la gente quiere ponerlo en tercero, yo lo respeto, lo acepto, qué sé yo. Pero me parece que metimos la pata. ¿Qué quiere que le diga? Me parece perfecto. Le agradezco un montonazo la honestidad. Así de simple, le digo. En serio. Bueno, yo creo que es así y lo voy a seguir defendiendo. Teníamos una oportunidad. Por primera vez en la vida. Había un frente que tenía un buen volumen y músculo político, como dicen así en general, y teníamos todo para realmente poder hacer frente a este gobierno, que para mí ha sido el peor gobierno de la historia. Muy malo, pero muy, muy malo. Habiendo tenido oportunidades, porque tuvimos un récord de inversiones, de ingreso de dólares como nunca en la vida a los otros dos años, después nos agarró una seca. Los dos anteriores podíamos haber recontracompensado la seca. Tuvimos muchísimos dólares y la verdad que se los dilapidaron, la gastaron, la reventaron todas, como hace siempre el populismo, y no quedó nada. Muy bueno, cuando nos vino la mala, nos vino la mala, y ahora estamos pagando la cantidad de pobres que tenemos, y los que vamos a tener, porque cuando haya que acomodar el caballo, si es que lo quieren acomodar, la pobreza se va a ir muchísimo más arriba, y es un desastre, porque va a seguir pagando todo, y no hay quien le diga. Tiempos difíciles se vienen, gane quien gane. Muy lamentablemente, sí. Pablo, mil gracias por atenderme realmente. No, por favor, gracias a ustedes por llamar y a disposición. Muchísimas gracias. Igualmente, era el diputado Pablo Torero, de Juntos por el Cambio, en una entrevista interesante con las declaraciones que nos hizo en estos minutos. Ya venimos.